Ja, 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 ja Llegó Panchito, llegó el taxista Va conduciendo su limosina Llegó Panchito, llegó el taxista Tenía un amor en cada esquina Este es mi amigo Panchito Cuando le amanece el día Recorriendo va en su taxi Trabajando noche y día Este es mi amigo taxista Que le gusta el vacilón Con las muchachas del barrio Y el chofer de profesión Amarita y Angelita Laurita la gordita Les dice suba mi taxi Solamente